A la misma hora, me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora... Ok, listo. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que me ves, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que sea de tu agrado, que te divierta, que te entretenga, que te entretenga, que te distraiga, que te inspire, que te motive, que te... Lo que sea, pero que te guste. Y de ser así, dale like desde ahorita, por favor. Gracias. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Y si ya le diste like y te gustó el contenido, te invito a que te suscribas picando el botón rojo de ahí abajo que dice suscríbete. ¡Es gratis! Este es el primer video del año. Ustedes no saben cuántos videos he grabado ya para que sean el primer video del año. Y no me ha gustado ninguno. Pero bueno, enos aquí. Hoy vengo como muy motivada, con mucha energía, con muchas ganas de grabar y dispuesta a que ahora sí este sea el primer video del año 2021. Estoy muy feliz. Regresé de mis cortas vacaciones de este tipo de creación de contenido. Y como te podrás haber dado cuenta por el título del video, hoy vamos a hacer el segundo on-haul. Ya sé que hace nada hice uno y que saqué varios libros, pero esta vez quiero hacerlo un poco diferente porque si bien lo dije en el video pasado, no saqué en realidad... Ok, ahí sigo. No saqué todos los libros que hubiera querido sacar porque me seguí aferrando algunos malamente. Y la verdad es que no navegué como tal como quisiera haber navegado por mis libreros. Entonces, en esta ocasión, ustedes y yo vamos a navegar por mi librero. Ligero disclaimer. No quiero ofender a nadie tratando de decir que ya no quiero nada, que a mí me sobran las cosas y demás. Y tampoco quiero ofender a las editoriales o a las personas que tal vez a lo mejor me pudieron llegar a regalar alguno de esos libros. Como lo mencioné en mi video anterior y lo vuelvo a decir ahora, los libros sí se ven muy bonitos, pero creo que su función va más allá que obviamente solamente verse bonitos. Si tienes libros es para leerlos, no para tenerlos de adorno. Bueno, sí, sí, sé que algunos sí, pero en mi caso no quiero volverme una acumuladora. Y bueno, va iniciando el año y creo que está chido desprenderme de... Ahora sí que desprenderme, desprenderme de verdad de una cantidad de libros que no voy a leer. Mi amiga Nat del canal de Depastadura hizo en su Instagram y en su Facebook de Depastadura algo que llamó el mercadito de libros, me parece, y ahí ella vendió algunos a precios súper, súper, súper accesibles de verdad y otros no los vendió como tal, solamente le dijo a la gente, ok, lo quieres, pongámonos de acuerdo y tú pagas el envío. Entonces, los voy a vender también así como Nat y vayan al Instagram de Nat. Bueno, no sé si, Juan, para cuando salga este video van a seguir todos los libros que estaba vendiendo. En la cajita feliz va a haber más información sobre este asunto y los voy a publicar en mi página de Facebook. No los voy a publicar en mi Instagram, los voy a publicar en mi página de Facebook, es Vale Bigotes, ahí búsquenlo y listo. Y bueno, una vez dicho esto, creo que es momento de que me tires esa intro y empecemos con el video. Y estamos de vuelta. Bueno, como voy a hacer el video en esta ocasión, no los voy a traer así como los traje la vez pasada de que yo ya me había dado un rol por mis libreros y los traje. Lo que voy a hacer es que ahora los voy a llevar conmigo. Y pues bueno, acompáñenme en mi libro. Y bueno, nos encontramos en mi primer librero. Estoy toda griñuda, ¿qué onda con mi cabello? Hoy no se quiso arreglar, me van a tener que disculpar. Pero bueno, creo que logré colocar el micrófono y la luz de un modo que se va a ver bien todo, supongo yo. Tengo miedo de desenfocarme en algún momento, entonces creo que vamos a cambiar ese lente. Ahí vengo. Y pues bueno, volvimos, lo logramos. Estamos en el primer librero. Ya cambié el lente, espero que se vea un poco más y que no me desenfoque tanto, porque seguramente me voy a desenfocar, lo sé. Y a ver, en algún futuro no tan lejano voy a explicar cómo tengo acomodados mis libreros, así que no voy a explayar mucho con ese tema. Y pues, ¡ay! Se siente muy raro estar aquí frente a ustedes, como exponiéndome. Y así, entonces, pues ya sin miedo, voy a empezar a sacar libros. Por ejemplo, este es el primer que estoy viendo. Y ahora, ¿qué? Un viaje al mundo de la vida adulta. La verdad se me hace como un cubolecón, lo estoy abriendo. Un cubolecón para adultos, raro. Se me hace muy infantil, lo siento. Si tienen un... si eres mamá, papá o adolescente, que casi ya no hay adolescentes viéndome, pero pues te interesa. O tienes un primo o prima o sobrino o sobrina o alguien que está como en la adolescencia, puede que le guste o le funcione. ¿Qué sigue? Ay, a ver. El color de nuestro cielo, dice. La conmovedora historia de la amistad de dos niñas. Una luchando por sobrevivir el comercio de personas. ¡Uh! Y la otra intentando salvarla. Habla de una devastadora noche de 1993. Fun fact, yo nací en el 93, entonces es una señal del destino que me lo quede. Lo que soñé mientras dormías. ¡Qué bonita portada! Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. El destino la sorprende. ¡Uh! Una sofre un accidente y está en coma. Y la otra debe hacerlo imposible con tal de despertar a su mejor amiga de ese sueño inclemente. Siento que es un poco LGBT. No tengo nada en contra de él, pero siento que me lo están disfrazando. Entonces, sí, pero no me llama mucho la atención. ¡Uh! Tiene una letra bastante grande. Bla, bla, bla. La lista negra. ¡Ah, ya! La hija del pantano. ¡Ah! ¡Ay, su thriller! Los thrillers me gustan. So, se va a quedar. ¿Ven cómo es complicado esto? Un corazón para Eva de error. ¿Qué harías por el amor de tu vida? Siento que ya no es mi clase de historia. Ni siquiera le voy a leer la sinopsis. Se va. La hija que no soñaste dice... Una historia de misterio, amor y búsqueda personal. Adiós. También. París siempre es una buena idea. Es que París sí es siempre una buena idea. Pero... Pero no sé. París siempre es una buena idea. ¿Quién no tiene un sueño por cumplir? ¿Quién no aspira en el fondo a encontrar el amor perfecto? Creo que no. No. Adiós. Adiós. Ya. No lo voy a pensar más. Más allá de las ciudades. Historia gráfica dice... Ah. Trae dos separadores. Todo suyo, quien lo quiera. Eh... Novela gráfica. Ay, me echa aire en la cara. Qué triste. Se está viendo como muy vacío el estante de arriba. Uh, este sí, este sí. Uno de esos está firmado. Eso nada más quiero presumirlo en realidad. Sí, sí, sí. Está firmado por la amistísima Elena. Obviamente este no se va a ir. Ah. A ver este. César y Cleopatra. Me lo compré en algún momento de mi vida donde la gente me decía Cleopatra. Y me la creí y quise leerlo. Y no soy fan de las novelas históricas. Creo que ya lo dije en el video pasado. Entonces, se va por eso. Ni siquiera vamos a la mitad del librero y ya saqué varios libros. Entonces, esto se está poniendo interesante si me lo preguntan. Miren una Kelly. Hola. No sé si la ven. Espero que sí. Ahí se cae, se cae, se cae. Miren un icono que me hizo mi ex suegra. Hola ex suegra. Sí está viendo esto. El mago de Oz. 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 Adiós, el mago de Oz. Con un cassette y un boli big. Adiós. Se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda. Y ahora vámonos más para abajo. No se ve tan abajo, ¿cierto? No, no importa. De aquí, ah, no, pues de aquí no se va a ir nada. Ahora vámonos un poco más, más para abajo. Uy, no se ven, de todos modos, no se ven. De aquí abajo se va a ir... Creo que ninguno, amigos. No, de aquí abajo no se va a ninguno. Anda Coelho. Coello. Adiós. No, no, no. Adiós. Al final voy a pasar como un clip, 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 clip de todos los videos de los que me voy a despedir. Así que no se preocupen. Amenaza entre las sombras, dice. Adiós, no lo voy a leer, no me voy a hacer tonta. Se queda, se queda. Este siento que lo necesito leer pronto, así que no se va a ir, nada más lo voy a mover del lugar. Los demás seguimos aquí, de Patrick Ness. Adiós. Por trece razones, adiós. Esos demás. Ay. Se quedan. Vamos al siguiente librero. Vamos a ver... Aquí en realidad solamente tengo, pues como tal, dos estantes que tienen libros, entonces no creo que sea un gran, gran problema. Un gran, gran problema. No sé qué hacer con este libro, porque creo que lo compré incluso, porque mucha gente me lo había recomendado. El de pomelo y limón de Begoña Oro. Pero no sé, ya no soy su target, creo. Así que se nos va. Los crimencitos impunes. Adiós. Adiós. Ay, se queda, se queda, se queda. El único recuerdo de Flora Banks. Sé valiente. Todos recordamos nuestro primer beso. A Flora Banks es el único recuerdo que le queda. Adiós. Güey, si vieran la fila, espero que no se caigan, porque se veo los libros así como que... queriéndose caer y me estaba dando un poco de miedo, pero bueno. Amalia Andrade, cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Me cae bien Amalia Andrade, pero no soy su target. Lo siento. Ay, no, se está viendo muy vacío. ¡Esto! Este es un libro que siento que debería de leer. Pero... Piensa, piensa, piensa. ¿Cómo trabaja Google? ¿Se fue? No se fue la luz. Literalmente se nubló. ¿Ven? Qué bueno que ya tenemos una lámpara. Digo, claro que cambia la iluminación, pero bueno. Ay, espero que a alguien le sirva, la verdad. Otro firmado. Blab. Adiós. ¿También se va? ¿Se queda, se queda? Claro que sí, desconecté la lámpara. Esperen un momento porque fue la torre de libros lo que desconectó todo este asunto. Les dije que era una torre... Ay, güey. De repente hasta como que vi muy iluminado. Les dije que era una torre grande... Blande. Una torre grande de libros que se iba a caer. Lo lamento. Vámonos al siguiente nivel. Son libretas. A nadie le importan, la verdad. A ver esto. Una novela brillante. Uh, de Gillian. Si Gillian Flynn la recomiendo, recomienda. Yo tengo que leerla. Ya estamos de acuerdo en eso, ¿no? Este se va, se va, se queda. Me están marcando. ¿Por qué me marcan? Ahí voy. ¡Eh! Todo el mundo me está haciendo por eso. Todo el mundo me está haciendo por eso. Todo el mundo me está haciendo por eso. Un pinche video, eh. Continuamos después de estas muy grandes interrupciones. El mapa que lleva a ti. Ya tampoco soy su target. Eh, darling. Uh, y recomendado por Stephen King que dice que es inquietante y hermoso. Me lo voy a quedar. La noche que lo cambio todo. Sí, amco. Ah, las niñas bien. Se va. La noche soy yo. Se va. Se va. Queda, se queda. Y se queda. Y así es como acabamos con este librero. Vámonos al último. Y así es como llegamos a mi último librero. Sé que de los de arriba no voy a eliminar ninguno. Y sé que de los de abajo tampoco. El problema viene con los niveles que siguen. Los tres niveles. Porque todos estos ya los leí. Y algunos están marcados. Que obviamente no todos quieren libros marcados. De cualquier manera voy a sacar libros y a ver cómo funciona este business. Pero en un momento. Pues sí, ¿verdad? Si la vida te da limones, pues haz limonada. Si la vida te da más espacio, no sé por qué te estás mortificando, diría yo misma. Listo. Estoy aquí empezando con esta tortura. Dios santo el señor Jesucristo. Es que el problema con los libros que ya leí es precisamente eso. Que ya los leí y algunos, aunque ya no los quiera, les guardo como que cariño y así. Y otros, por ejemplo, les digo que están marcados. Digo, lo de menos es que le quiten los post-its y ya. Adiós. 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 ¡Qué pánico! ¡Qué pánico! ¡Qué pánico! Ustedes no entienden toda la ansiedad que me está causando esto, de verdad. O sea, lo estoy haciendo como que ya sin pensar. Adiós. ¡Ah! Se me está una parte durmiendo las piernas. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, no puede ser posible. Solamente yo me pongo en estas situaciones terroríficas y tenibrosas. Creo que ya. Ya acabé con esto. Listo. Hemos acabado. Vámonos a un ángulo decente. Amigos, tuve que usar este lente porque no me acuerdo dónde puse el otro. Ya ven que lo cambié ahí así y no me acuerdo. Entonces, este es el otro lente que tengo. Tengo tres lentes. Y pues, por eso me veo como que tan de cerca. Y fue un relajo y todo eso. Pero bueno, el punto es que estoy aquí y no me acuerdo dónde puse el otro. Ya lo encontré. Amigos, ustedes no están viendo. Ahorita les voy a poner una toma de los libros que tengo aquí que son muchos. O sea, la vez pasada yo pensé que eran muchos. Ahorita son el triple, yo creo, la verdad. Todos mis libreros se ven desacomodados. Parece que hubo una guerra en ellos. Estoy desesperada. Antes del final de este video va a haber un clip donde van a aparecer los libros. Recuerden darme like o seguirme pues en Facebook para que se enteren cuándo voy a anunciar. Dónde van a estar los libros como tal. Va a ser en Facebook por si están interesados o demás. Y... ¡Ay! Siento como un poco liberador el haberme deshecho de tantos libros. O sea, es que de verdad no dimensionan. O sea, no, ni siquiera se ven mis manos ahora. Pero es una gran, gran pila de libros. Estoy muy nerviosa por haber sacado tantos libros. Más que nada porque aparte que ahora están afuera. ¿Dónde carajos voy a poner? Tengo que buscar espacio aquí porque me van a estar estorbando. Ya me di cuenta. No había pensado en eso. Espero que les haya gustado el video. Tal vez no di tanta explicación como en el video pasado. Pero es que de verdad son muchos libros. Y si me ponía a sacar libro por libro. Explicar por qué no iba a leer cada uno. Por qué me estabas haciendo de él. No iba a acabar nunca de los nunca jamás es este video. Porque no quería pensarlo dos veces. Y quería de que si había decidido y que me vibraba sacarlo. Que si mi corazón y mi intuición femenina me decían sácalo. Pues lo sacara sin pensarlo dos veces. Y eso fue lo que hice. Hacer esto también me lo inspiró un poco mi amiga Nath. Fray les digo de pastadura. Ya que ella dijo que para que lleguen cosas nuevas hay que sacar cosas viejas. Y que ya no ocupamos. O que realmente nada más están como de adorno nuestras vidas. Y si estos libros no me están aportando nada en el presente. Y siento que no me van a aportar nada en el futuro. Pues qué mejor manera que lleguen a las manos de alguien a quien sí le van a aportar. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran en todos lados como Vale y Gote. Yo subo videos todos los martes. Y todos los viernes hay un episodio nuevo del podcast. Que ya también regresa esta semana. Y pues nada. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Y el viernes con el podcast. Los quiero. Les mando un abrazo. Adiós. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo. ¡Suscríbete!